Bueno y sobre este tema el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón indicó que los cinco generales que van a viajar a La Habana son una garantía para el país. Pinzón afirmó que se trata de altos oficiales curtidos y con experiencia que según dijo no se van a dejar meter goles. Esta misma semana viajarán a La Habana los generales del ejército Martín Fernando Nieto y Alfonso Rojas tirado por la fuerza aérea el general Osvaldo Rivera, por la armada del contraalmirante Orlando Romero y por la policía el general Álvaro Pico Malaver que llegarán a integrar la subcomisión de transición liderada por el general Javier Flores. El ministro de defensa destacó el trabajo que realizarán los altos oficiales. Es una señal de garantía, de garantía de que estamos en manos para hablar del desarme, de la desmovilización, de la reintegración, en manos de los expertos, en manos de quienes saben de estos asuntos, nada le puede dar más confianza al pueblo colombiano y en cierto sentido nada nos va a proteger más de que no nos salgan con cuentos. Y dijo que la noticia demuestra la seriedad y el compromiso de las fuerzas militares con el país y con la paz. Sin embargo recalcó que mientras no haya un cese bilateral de fuego, uno de los principales aspectos en los que van a asesorar el proceso los generales, las fuerzas armadas seguirán cumpliendo su labor. Por eso las fuerzas militares y la policía nacional seguirán, oígase bien, seguirán persiguiendo a cualquier organización criminal en cualquier lugar del territorio que esté extorsionando, que esté intimidando ciudadanos, que esté reclutando menores. E insistió en que la experiencia y trayectoria de los altos oficiales le traerá grandes beneficios al proceso de paz.